Hoy te enseño 10 cosas que puedes hacer con tu collaretera. En esta ocasión usaremos el modelo Cover Pro 3000P de la gama profesional de Hanome. 1. ¿Sabías que puedes coser con una sola aguja? Esta puntada se utiliza para poder pegar el bies elástico, entre otras cosas. Como por ejemplo la basta de los jeans con elasticidad, ya que por arriba es una puntada recta y por debajo una cadeneta, lo que nos ayuda a que no se rompan los hilos al momento de ceder la tela. 2. Puede coser con dos agujas juntas. Esta puntada también sirve para poder coser cuellos, ropa infantil, bastas, entre otras cosas. Es una puntada con el grosor más reducido, para esas prendas más pequeñas o si quieres costuras más delicadas. 3. La función de coser con dos agujas, pero ahora separadas. Esta puntada se utiliza para poder hacer pespuntes, dobladillos y bastas. Como por ejemplo dobladillos en mangas o parte baja de una polera o playera. 4. Puedes coser hasta con tres agujas. Esta puntada, al igual que la anterior, sirve para hacer bastas, pespuntes, pero ahora de manera más decorativa o de refuerzo. Como para cuellos, bastas, terminaciones, entre otras. 5. ¿Sabías que este modelo puede realizar la puntada de tapa costura? Esta puntada se realiza con dos o tres agujas. También activando el tapa costura. Regularmente se usa para pespuntes en ropa deportiva. 6. ¿Sabías que puedes pegar cinta o hasta hacer tus propias presillas? Y de la manera más sencilla. Solo vas a necesitar este accesorio que se llama guía de cinta o cinturón. Tiene dos guías, una para coser cintas y la otra para la creación de presillas. Y se debe instalar de esta forma. Y lo debes ajustar con los tornillos que vienen incluidos en la bolsa de accesorio de tu máquina. Importante, debemos hacer calzar esta ranura con esta otra. También el borde de la plancha aguja con esta guía. En este caso, con este accesorio vamos a utilizar dos agujas separadas. Luego, introducimos la cinta de una medida de una pulgada. Bajamos el prensatelas y cosemos. Y así quedan. Y aquí te dejo algunos ejemplos de otras opciones que puedes lograr con este accesorio. 7. Puedes crear tus propias presillas. Te preguntarás qué son las presillas, te lo dejo aquí. Instalamos el accesorio un poco más al costado de la izquierda. Afirmamos con los mismos tornillos y hacemos calzar como lo hicimos al inicio. Ingresamos el jeans doblado y planchado de una medida de una pulgada de ancho. Para esto igual, seguiremos utilizando dos agujas separadas. Y cosemos. De esta forma, puedes hacer tus presillas. Muy rápido y disminuyendo el tiempo de producción. Luego, solo debes cortarla a la medida que la necesitas y quedan listas. 8. ¿Quieres coser bies de forma profesional? Te presento el accesorio de caracol. Es ideal para facilitar tu trabajo al 100%. Está diseñado para coser collarete en cuellos, cizas, puños y bastas. Instalamos la base aquí con los tornillos. Luego, ingresamos la tela de 42 milímetros de grosor aquí. De esta forma, para que después al coser finalice de una medida de 12 milímetros. Ajustamos el pie de caracol para que la aguja caiga perfectamente en el dobladillo. Luego, apretamos los tornillos. Ingresamos la tela en el costado y cosemos con cuidado y precisión. Y así de sencillo es. El caracol se utiliza para este tipo de costuras. 9. Coser elástico en tu collaretera es posible. Con el accesorio para pegar elástico. Su función principal es mantener la misma tensión regular en toda la costura. Gracias a este tensor, que le da la tensión al elástico. Lo debes abrir de esta forma e ingresar el elástico aquí. Y luego cerrarlo. El elástico debe ir un poco más atrás de la aguja para que lo pueda coser. E instalamos el accesorio. Ingresamos la tela debajo y cosemos sin tirar el elástico, ya que el accesorio hace todo ese trabajo. Y listo. Queda en toda la costura una tensión regular. 10. Si te complica hacer los dobladillos derechos, con este accesorio puedes coser completamente derecho y muy fácil. Se llama guía de costura ajustable. Primero, debes soltar los tornillos y regular la guía. También regular la posición de la guía principal. Se debe instalar en el orificio de la base del prensatelas. Para poder hacerlo, soltamos un poquito este tornillo y luego ingresamos la guía. Para terminar, volvemos a ajustar el tornillo, posicionamos la tela, adaptamos la guía a la base de la tela y cosemos. Y así de fácil y rápido, tienes un dobladillo perfectamente derecho. Todos estos prensatelas y accesorios no vienen incluidos en la compra de tu collaretera. Recuerda siempre utilizar las agujas indicadas por el fabricante, las cuales son Smetch. Aquí, las que vienen incluidas en tu máquina y las opcionales dependiendo del tipo de tela, el grosor o su composición. Y puedes encontrar el uso y manejo de cada prensatela y accesorios en nuestro canal de YouTube. Hanome, fabricante de máquinas de coser desde 1921.